Se va llenando este sector del Parque de Sama, esta plaza de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, donde en 2021 Javier Milei hizo actos de campaña cuando se candidateaba para diputado, cuando era la suya una fuerza marginal, cuando pocos creían que podía llegar muy lejos en política. Ahora, en 2024, con Milei en la presidencia, se repite este acto de carácter político, y quienes vinieron en 2021 y vuelven a estar aquí en 2024, cuentan qué sienten que cambió en este periodo. Y se siente ahora con esperanza, porque antes era como un bloque que era imposible romper, mucha corrupción, mucha gente con la cabeza lavada, era como que en realidad teníamos que despertar a mucha gente. Y así que esto es un sueño. Y la inflación empieza a bajar, eso da una tranquilidad enorme. Nosotros siempre hemos sobrevivido a todas las crisis, pero lo que no se puede sobrevivir es una inflación constante sin parar. El que esté empezando a bajar es algo impresionante para nosotros. Ya entrada la noche, llegó el momento que más esperaban los asistentes a este acto, la presencia de Javier Milei en el escenario. Y terminó siendo el batacazo más grande de la historia cuando llegamos a la presidencia. El objetivo del acto es presentar a la Libertad Avanza, al partido de Javier Milei, como un partido nacional. Es un primer paso de cara a las legislativas de 2025, donde la Libertad Avanza, el gobierno sobre todo, va a buscar fortalecer la que hoy es una muy débil posición parlamentaria. Sus seguidores creen que tienen grandes chances. Creo que las elecciones de 2025 van a ser muy buenas. Si sigue como están viniendo las cosas, como están caminando las cosas, le va a ir bien. Por supuesto, esto dicen sus seguidores. Ahora, en un contexto en el que la pobreza está en sus niveles más altos en 20 años, y el ajuste que lleva adelante el gobierno de Javier Milei ha enfriado fuertemente la economía. Hay que ver qué ocurre de aquí a las elecciones de 2025 y qué posición toma la mayoría de los votantes con respecto a este ahora Partido Nacional de la Libertad Avanza.